Bueno, como decía, el cómo para el tema de seguridad pública va a ser sectorizando una patrulla de 2939 va a cuidar 15 manzanas. Esas 15 manzanas es la responsabilidad de la patrulla de 2939. Si algo pasa en esas 15 manzanas de 2939, pues va a tener que responder a la autoridad, la sindicatura y así mismo a las autoridades del Ministerio Público. Igualmente, les vamos a poner un GPS que te cuesta baratísimo, las patrullas, lo vamos a estar monitoreando, y también cámaras a cada patrulla, con la intención de hacer un programa de televisión, se escucha muy gabacho, pero no es que funciona, la parte para dignificar la imagen del policía. El policía tiene una imagen para el suelo, tiene una imagen muy mala, tiene familia, son padres de familia, tienen hijos, están dentro de la sociedad y todo el mundo los trata como si fueran de lo peor. Entonces, es muy importante acercarnos a la sociedad, es muy importante que sean parte de nosotros en el convivir diario. Es decir, vamos a dignificar la imagen del policía, nos vamos a fortalecer a los policías, nos vamos a ayudar para que entre en el tema de la sociedad de manera clara y específica, como también haciendo campañas de concientización de los mismos policías hacia los ciudadanos. Tendremos que ver que esta policía tenga un carácter ciudadano, significa también que tengan que ser tratados como ciudadanos, como tal, deben tener sus bonos y sus dignos servicios como seguridad, como vivienda, como seguros de vida, para ellos, proteger a ellos y a su familia, dado que en este sentido sabemos y entendemos que están, en cierta forma, exponiendo su vida por nosotros. Este quehacer del policía tiene que ser más digno, este quehacer del policía lo tenemos que hacer valer ante toda la ciudadanía, que hoy por hoy, si se nos presenta a un agente, lo veamos con respeto y que lo veamos con todo el orgullo de poderle solicitar el apoyo, porque sucede pues, que hoy si se nos presenta a un agente, tenemos hasta miedo de decirle cómo nos ayude, porque igual hasta nos hace otra tripliñuela. Tenemos que cuidar mucho esto, tenemos que cuidar que nuestra corporación sea más respetuosa hacia la ciudadanía. Para eso también estableceremos ya un cuartel de servicio en donde estendrán ellos todos los servicios adecuados. Estamos hablando de que tengan sus comedores, que tengan sus baños, sus bloques, que tengan también donde guardar sus vehículos y tengan también donde comer. Gracias. Muy bien, dentro de mi propuesta para la seguridad está hacer obligatoria la capacitación permanente y de la policía municipal, así como la implementación del servicio profesional de carrera. Mantener permanente comunicación con la policía para crear un espíritu humanista que eleve los valores de honestidad, confianza y vocación de servicio a los elementos. Territorializar la policía municipal preventiva para propiciar que los habitantes de cada colonia conozcan a los elementos que los cuidan, crear los fuentes humanos y sensibles entre ciudadanos y autoridades, porque queremos una Tijuana segura con valores y principios humanos sobre todo. La inversión pública y promoción de la inversión privada en el rescate y construcción de espacios públicos de libre acceso espiritual para la convivencia de las familias, así como para la práctica del deporte y las expresiones artísticas que tanto faltan de hacer a nuestros jóvenes, a nuestros niños para que estén entretenidos en cosas elevadas. Obviamente tenemos que aumentar la cantidad de policías, como decía, si dicen que Tijuana necesita 5 mil y ahorita después de la depuración tenemos 2 mil, pero además hay como 200 y pico elementos que cuidan a los funcionarios del municipio y si agregamos los que salen con permiso tenemos 1.600 policías en 3 turnos cuidando a la ciudad de Tijuana. Es urgente que regresemos al centro de capacitación que quitó esta administración de Tijuana, reclutar, pero reclutarlos ofreciendo mejores condiciones de trabajo, más dignas y que les cueste pensar de hacer una corrupción porque van a perder algo que vale. Tenemos que dignificar la actividad de los policías, como decía el compañero, que no se les vea con mala cara o tenerle miedo. Tenemos que confiar en nuestra policía, pero también tenemos que darles respeto a ellos y sobre todo aumentar la cantidad de policías, reabrir las casetas que cerró esta administración en las colonias, que hay ahí ejemplos que están hasta sin puertas y ventanas desechas porque la administración actual las abandonó. Tenemos que regresar la seguridad a las colonias, no solamente a los funcionarios y las áreas más beneficiadas de Tijuana. Gracias. Sí, quisiera informarle y pasarle algunos datos al candidato del PRI. El primer dato es que el C4 no pertenece al municipio. El segundo dato es que no es que haya cerrado el centro de capacitación municipal. Existen acuerdos de un Consejo Nacional de Seguridad en el país en el que se establece como eje rector en la capacitación a los estados. Lo tercero que también me gustaría informarle no es que no exista una prestación como usted habla de un seguro. Cada familia recibe 500 mil pesos en efectivo por parte de la Oficialía Mayor y se tomó esa decisión porque se comprobó que era mayor el recurso que se les entregaba a las familias que la contraprestación de la agencia y de la operadora de seguros. Yo estoy planteando dentro del proyecto trabajar en el diseño de la ruta escolar segura. La ruta escolar segura permite en las colonias que se tienen una mayor incidencia delictiva para realizar un esfuerzo conjunto con los padres de familia para estar en los horarios de entrada y de salida. Tenemos que mantener el rumbo claro en materia de seguridad y mantener la coordinación que comienza a dar resultados que son repositivos prácticos. Gracias por ver el video.